y dice morgana he muerto se me ha girado a morgana a pegarme tío o sea con un tío el mono como de morgana y a la mierda como ese tío yo es que vengo con racha positiva y vengo aquí a no sé con el resplandor sabes el sol que ilumina a ver si transmito buena vibra efectivamente tío efectivamente a ver si funciona de hostia falla un básico y así ni que sea por yo que sé sabes que no se ha esperado a tirar el 1 con el que tienen ellos de no puede empezar de otra manera ya no sé yo si el que comerse todo mi com todo mi decoy es buena idea la verdad o sea y 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 Tengo con Bluestone. ¡Qué locura es esta, tú! Como me gusta la fiesta al lado. Cuando tenemos la presión. Tienen un Gepi. Están peleando, tío. Tío, casi pillan los minions. ¿Habéis visto que he tenido que moverme ahí para la izquierda, tío? Siempre me pasa lo mismo. Menos mal que he quedado bien. Niño, me han muy desbloqueado, tío. Me he jodido la vida. ¡Pirar de aquí, yo creo! Me pilla bien el back. Que el problema es que el tier 1 este... No da mana regen, gente, pero el tier 2 siempre. Con el tier 2 estamos finos y es un back tremendo. Tier 2 más Kalith es un back de puta madre. Porque mirad este ítem que da el tier 1. 7 de Power, 50 de mana este. 20 de Power, 150 de mana y 7 de MP5. Es la hostia. Es la puta hostia. Un ataque de ataque entre 3. No, la pan, la mano está atacando. ¡Pum! Y justo tiene el puto 2, tío. ¿Cómo coño no ha robado al Blue? Le he ulteado y ha tirado... ¡Pum! Putado, amigo. Sin EXP. Sin habergankeado ahí en vez de invadir, si no tenía bits. It's my bodyblock too ¡Hostia! Me he metido un torre Lo que flipas Lo carga el compi No me digas Me he metido un torre Ah, el que El que me ha empujado Vamos, a cuenca He metido un bodyblock Con el decoy tremendo Que casi me lo cargo al otro Y el puto Y el puto Casi me cruje, tío Pero esto no se lo han hecho Al final, ¿no? Creo Cuenta mucho Para llegar al nivel Que tenías antes Nah, no tanto Yo creo que ya está Un poco por encima Incluso Sí, claro Con toda pesta vino Nah, no, pero hombre Ah, no, pesta vino En los primeros días Ahora está La verdad es que Sí, no esperaba Que fueras tan malo Los primeros días Realmente O sea Has llegado Tus muertos, tío ¡Córtate! Qué broma Qué broma Es por el cambio de season Que no te ataste tal Y ya está Claro, picha Si es que los días anteriores Estaba jugando normal, tío Y si Por eso lo digo O sea, me sorprendió Que aquí era como De repente tal ¿Sabes? Apesar 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 ¿Qué tío? Tiene que vaquilar Observo, observo Observo bien ¿Qué observas tú? Nada, he jugado muy bien He jugado muy bien Apesar Lo que AC ¿Sabes? Bueno, lo leas con los picks Pero eso no es nuevo, ¿no? No ¿La Atena puede ultear? Sí, pero ¿Quieres? Ulté la pregunta No me fío ¿Dónde está el mono? Muerto Bueno, uno de los monos Oh Y me roban el blue Me cago en mis vidas, tío No, si quieres te doy la kill La kill para mí, chaval Ah, mira ¿Vemos dónde está el mono o no? Entonces Estaba muerto, tío Ya no sé ¿Y esto? Joder, piso Con la build Ah, tiene sigil el hatchiman este Ahora entiendo Ahora entiendo Sigil así Pasa, black ¿Tienes Tapos Attack Middle No Attack Middle 遊 ¡Bueno, bueno, bueno! Ulti del mono ¿Por qué este tío tiene tantas ganas De romperme las mierdas esas? Dejame el puto farm a mi, cabrón ¿Vete a tomar por culo? Ese farm es mío Me lo ha ganado yo Es el aguachip Mira que lo quiere él, como sea Como sea, pero lo quiere él Como sale, como sale, como sale Pues siempre tira el 3 de Tolo porque está huyendo No puedo usarlo Este hombre que gankearlo Está jugando demasiado yolo Pero lo que pasa Cosa que no es fácil de gankear un puto bicho así Hola ¿Qué está pasando ahí? He deleteado La ha pegado Vaya deleteada la ha pegado Hemos fingido ser malísimos por un segundo, gente Tirando 3s al aire, skills a la mierda Yo eso hice la partida anterior y me salió del carajo, eh, Warchi Sin coña, eh ¿Sí? Sí Bueno, no Quería dar las habilidades, pero como No las di, pues Pues nos baileamos después No, no, yo he tirado skills al aire En plan Y el tío se ha puesto agresivo Porque ha visto que he tirado skills En plan Guau, pues me lo cago Voy a tomar por culo, tío ¿Dónde ibas, cabrón? O sea, nunca tiro una skill al aire, cabrón ¿Quién me tomas? Coño, no se nos sale ya Y me lo roba, tío Qué asco Ahí viene el monito Está enfadado ahora Y va a venir el monito Yo tengo que ir a por el Hydra, gente Tenemos que esperar Estamos taqueando trascendente Tenemos que pillar Hydra Luego tendremos un burst Y un daño de la hostia Pero ahora mismo Además, damos contra un tío Con la build de tanque O sea, nos suda los pocos Ese tío va a ser usado Literalmente O sea, esa build es Pan parado y hambre para mañana Literalmente Básicamente, gente Es una build con mucha mitigación Muy poco daño La verdad Es que no tiene daño esa build No tiene daño No tiene daño, cabrón No tiene daño El link no tiene daño No, no, no tiene daño Me refiero cuando te pega a ti con mitigaciones Si te cuesta bajar a un tío con mitigación Yendo full daño Ese tío te vas a poner tú delante Y te vas a quedar quieto Literalmente Me refiero al resto del team Claro, pero el resto del team da igual Si estás tú delante Ya no hace nada A ver cuando me muera Tío, llevo sin Kalis 15 minutos Tío, ¿qué me pasa? Me han secuestrado Ayuda No muera, porfa No, 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 no Estoy muerto Estoy muerto, tío A ver ¿Qué estás diciendo de eso, Warchi? Alcuban Que se ha motivado Metí un diveo y hemos muerto tres por eso O sea, literalmente Bueno, hemos muerto dos solos Pero no sé Ha sido muy innecesario Porque es que Ha forzado Ha forzado a lo loco ¿Sabes? Ha forzado a lo loco Un diveo ¿Sabes? Yo qué sé Innecesario Ya está Ese Hachiman va full tank Que es irrelevante ¿Sabes? Simplemente hay que ignorarlo Que voy a farmearlo Cuando tenga el cruiser ya Probablemente me lo soleo Así que simplemente hay que esperar ¿Sabes? Al momento Pero claro Ahora con la kill Se ha llevado mierdas Y Se han llevado golitadas Y ahora van por encima De ellos Ya no en la partida Sino en la línea Va bien Se me ha quedado Como el culo Aquí hay que ignorar esta línea Que no me ayude Ahí podéis matar a alguien Es que aquí No Es que aquí tampoco O sea que vaya al medio Esto hay que ignorarlo O sea yo aquí quiero hacer Una FK farm línea Como mucho aquí Pelea aquí quizás ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible Es imposible loco Muchas gracias hermano No tengo TP Warchi Gracias Esa gente va a tirar medio Free kill en medio En teoría Nice Está bien ¿No? Yo si Estoy TPando Yo lo que digo Esta gente Hay que ignorarla Literalmente Este tío Con esa build Se le ignora Yo farmeo Y otra cosa ¿Llega? Estoy lejos Pero puede ser Que llegue Llegando Está en torre No ¿Dónde está ese tío? Vamos a tomar A ver Tenía viso A ver Vámonos Está aquí Más justo Le corto ¿Sabes? Ya está Ya está No, no Ya sé Que yo Estoy bueno De vida Cuidado que está El pavo Ahí yo me largo No quiero pelear Te estaba poniendo pecho Bueno ¿Roba eso? Sí ¿Ire de aquí? ¿Tengo que asusten? El Q-an Que se ha comido Que le va a irtea un poco Que troll Es que mierda de wey Por Dios ¿Qué es esto tío? ¿Qué vergüenza es esta gente? ¿Te te he ido a Hachi todavía? A lo mejor Está todo el equipo aquí Por no ir a por la arena ¿Qué? 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 Hay un Wukong aquí Sin ulti Hachi ulti down Creo Wukong sin beats Sorry need one more Estoy yendo Está viniendo más gente Aquí quieren hacerse la gold Estoy Estoy yendo Hay que entrar ahí No tiene ulti Este que muera Hay que entrar ahí Hay que entrar ahí Hay que entrar ahí Yo estoy a mitad de vida Por eso No me apetece mucho Huge down Vaya una puta mierda Ulti Me he pirado ¿Veis de esta Walshi? ¿Lo matas tú? Sí Muerto En uno En uno En uno Por poquito Casi me piro Cuidado con el ASI No le dejes que te pegue Siempre curo un montón Hay que ir Si ya está Joder Tío La Perse fue una muerto Como muy free ¿No? Sin hacer nada ¿Quién? La Perse ¿Cómo ha muerto? No sé No sé Vis aegit La Morrigan Morgana Perdón Aegit El nota S Creo también No Vis Yo que sé Que coña El Aegit De Morgana Seguro Pero no sé Si algo más Vis 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 También Pues eso Lo que pasa es que tiene último Morgana Ah Estoy con dos Warchip Están muertos Mira ese Mira ese ¿Te puedo girar? Si Me meto un decoy ahí No hago más No hago más Si, si Piro Me matan Creo No Estoy bien Nice A calentada Se han pegado No hacemos gold ¿Eh? A calentada A calentada Cuidado Dios Que puta salvada Armada Este tío puede morir ¿No? Con verdad Dios Dios ¿Vosotros estáis dando cuenta? ¿Qué coño? Del gameplay De este Hercules Yo lo he dicho Tío Esa win Si parece buena Tal cual Bueno Si Hasta cierto punto He visto como me lo he crujido Gente ya Aún no tiene el starter Ahora encima Yo tengo el starter Ahora lo voy a reventar Pero así es como que Si parece buena Tal Pero de repente Te empiezan a meter Cates Y te destruyen En un segundo Tío Que no es buena Tío Muchas gracias Manolo Se prente Ah Está muy bien Warchip El Shigil Está rotísimo Cabrón Si no le hago nada Ya tú Pero mira yo Joder Ya me jodería Cabrón Que no le hicies tú nada Pues eso Pero es que la cosa Es que hace Para ti Solo Bueno Los asesinos Son los que matan Los carrers Normalmente ¿No? Están en el tiro Solo Estaban Voy a hacer split Aquí No está el mono Está el mono Me piro Está el Por eso Está el mono aquí Tío Ahora El mono está En el otro lado Pega mucho La torre a los minions Cuesta de pushear Que flipas Parece un poco troll Pero bueno Parece que puede salir bien Está el Wukong La pueden robar No 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 ¡No! ¿Me ha muertado? Y más, también voy a morir el otro ¡Joder, tío! ¡Sí! ¡Pero es que llevo aquí medio año! ¡Vale, que ya, coño! Lo que pasa es que ha salido muy mal El equipo está haciendo puta mierda, ¿eh? Te lo digo O sea, el equipo está haciéndolo bastante mal Bueno, supongo que estábamos tanqueando nosotros el Fire Y eso, pues, importa Entiendo yo Pero tendría que haber salido mucho mejor esto Me ha pegado 2600 el Hatchiman A básicos O sea, me estaba pegando solo a mí, tío ¿O qué pasa? Es medio troleado eso, tío Tenía que haberla matado en medio Sí O sea, tenía que haberla matado en medio y ya Pero es que He fallado el 1 Me tenía que dar la vuelta Luego se ha ido por otro sitio Luego he tenido que ir al Fire He blinkeado He fallado el 2 Después de tirar el 1 Porque estaba el full de R He hecho un coñazo de tipo Tío Pero ya tenía que matarlo 100% ¿Sabes? Eso Sí, no Había que... A eso se lo tenía que matarlo ¿Por qué? Eh Hay que hacer gol Tenemos dos fires No es mucho Pero me he notado una piedra Pero ¿Para qué me ultea? Cancel that Yo se baitean ellos mismos Quarchi Esto es increíble Ulti de Mergana Ulti de... Mira, mira El Hachi troleo El Hachi troleo Lo es que va con mi tío Ha muerto este tío Pero yo muero también Creo A ver He conseguido a Matarajachi Si hubiera tenido Bloodford Me escapaba tío Pero aún me he quedado 200 300 de pasta Tío, para tenerlo A ver Hemos resuelto bastante Para la mierda que ha pasado Pero... No sé O sea No sé O sea Estaba cerca de uno de vida Como para pelear eso ¿Sabes? O sea Teníamos que hacer la gol Y ya está Era lo correcto No hacer mierda random Tío Porque está todo el mundo Troleando siempre Sigue en medio Ganando tiempo Zoneando todo el equipo No sé qué Y me voltea la Tena Se mete en el... El problema es ese El problema es eso ¿Sabes? Que estás tú haciendo zonas Y se piensan Que es hacer engancho O así, tío No entiendo Pero da rabia Porque pasan muchas partidas Tío No es tu culpa No es tu culpa O sea Tú estás tratándolo bien Como cuando hemos hecho el firepower Que ha ganado espacio Obviamente no vas a estar pegando No es tu culpa 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 Hay que hacer el tiro Yo necesito 200 de pasta Para comprar blood force Y luego iré a pelear Pero ahora el hatch ya tiene la mierda defensiva esta Ahora ya Se tarda en morir ¿Eh? Que me da el verde Vida ¿Puedes ir bien? Sí Toma He metido a fumar 2 Hay cuatro aquí No, no, no Problem, tío Te van, eh Warchi Estás trolleando ahí medio Ya no, ya no, ya no ¿Vas a hacer split tú? Sí Esta gente está trolleando ¿De los compis? Sí Van a hacer engage O van a media hora Nevermind Good día, Hatchiman Yo no he gastado nada Ulti de Hatchiman ¿Qué está pasando ahí, tío? Down, blinqueado y ultiado Ulti de Morgana down Ulti de Mono down El Hatchiman creo que irá para allá o algo ¿No ahora? Sí No lo sé Sí A ver, está aquí Hatchiman Está aquí Hatchiman Le he forzado a venir aquí, eh Cuidado, eh Está todo el mundo a mí sin Warchi Tiene que ultiar a lo mejor, eh No te arrieguen, no te arrieguen Ulti de allá ¿Qué pasa aquí? Porque hay cinco personas en la izquierda, tío Retrasado, ¿qué pasa? Cuidado ¿Va a colapsear? ¿No o no? No, se han pirado Están yendo medio fire Cuidado, eh El game no está, eh Ahí El game no está la teamfighter Ya Vis de Morgana He muerto Se me ha girado a Morgana a pegarme, tío O sea, que ulti el mono Combo de Morgana y a la mierda Muerto ¿Te muere ese, tío? Ahí Ha sido bici ulti del mono, eh A ver si, anda Me voy a poner nervioso ese Bici ulti del mono Dos skills y lo mata él Literalmente tiene poquísima protección mágica, ¿sabes? 75 tiene Yo voy a seguir spliteando, creo La verías Esta partida, Warchip Huele un poco a mugre Samuel el cuco 0, 2, 9, va ¿Sabes? Tampoco Y el que Tiene que hacer más Porque Caso es que no está haciendo suficiente ya En este punto de la partida Y es un problema Bueno, ahí ha ultiado bien Ha matado a la Morgana Y luego se le ha esparcido el Seed al Hachi Que no tiene Aegis, por cierto Warchip el Hachi ¿Qué va con qué va? Ah, no tiene ahora Dices Está missing el Hachi Nice Es que vaya passing Tío Está missing el Hachi No sé si irá para vosotros o qué Vaya passing Y se samuel el cuco Tío Nada, no puede ir, ¿eh? Porque estoy haciendo split No va a ir ni de coña Roto pa'llillo Morgana sin relics, creo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí Y sin ulti Y sin ulti también Buena ¿Cazamos alguno de estos? Puedo cazar con la ulti, ¿eh? ¿Alguno de estos? ¿Alguno de estos? ¿Alguno de estos? Sí, sí, sí Lo que pasa es que el Hachi está vivo Y también ese tío Y el mono va a llegar en breve No sé hasta qué punto es bueno No es mala Desde luego, ¿sabes? Pero Tiene Hachi, ¿lo ves? No Mierda Aquí Perdón, me había ido a pegarle al otro O sea, al hummus ¿Mirá con este, Walshi? Me he tirado yo, ¿eh? Tiene que morir Hachi Va a fallar la ulti, el otro Metido ahí con el de Koi Me largo Llega la Morgana otra vez en breve Pienso a meterle ya Kates Sí, sí, sí Pienso a meterle Kates a Morgana Amazing ¿Cómo coño se ha muerto, tío? Me ha volteado ese tío otra vez ¿Vamos a hacer algo aquí? Mira, está Llegando, no tiene relics, ¿verdad? Pues ahora sí Tenía bit ya no Bits y ulti down, ¿ok? Le sigo por el otro lado, ¿vale? A uno le he tirado ulti en la boca Tendrá relics ya Cuídate Ahí No tengo ulti Ni bits Podría hacer el fire aunque sea o algo así Supongo que no El piro aunque sea El piro si Lo que pasa es que tengo la puta bomba esta Aquí Está andando al fire Joder, tío El fire es mala El fire es mala, yo creo A ver, voy a ir Sí, sí, sí No se hace daño, Serqueta, saco Creo que lo hacemos rápido A su red El piro Pusher minions a la izquierda Deberíamos atacar a la izquierda Sí, a la izquierda está bien Al menos un poquito Llega Wave en breve Tanquea tú Vale, hay que ahora flippushear Había una toxica El puto tonto, tío Se la pillan, se la pillan Hacen esa build con eso Cuidado, te van a medio, creo Va a pushear la derecha Al facha aquí La gold fury es buena Con este fire gorda hay que hacer un buen asedio Prepararla en la wave por todos lados Y ya está, tío, ¿sabes? Ah Tengo tres cas de pasta Ya va a quear a por la potigorda Mucho daño eso, eh Va a quear Hermano, tío Que full ride, tío Esta gente está muy empagrada, eh ¿El qué? La gente esta, que está muy empagrada No, 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 hay que aprovechar ahora la only wave Y ya está Quieres estar en in-bi en medio o algo así Te tanqueo un par de hits Va, dale No, no, cuidado, chico Yo tengo una bomba ahí, eh ¿Cómo va? Media vida Otra, 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 Warchigan No tengo más bombas Da igual, demás Bueno Full tiger Tanqueame a la izquierda Tanqueame a la izquierda Corre, que van a la derecha No puedo yo Más Ya, está bien Tírate, pírate Ahora le damos otra Y ya está Hostias Tiren la torre ¿Este hombre está troleando o qué? Mira a ver si hay que salvarse ya, eh Sí, queda un minuto para fight Buena Cuidado, eh Cuidado, Orchie Si no tenía bits estaba muerto Y eso ha pasado Joder y me yuquea, tío Ha tirado, Liz Mira esa, mira esa, Orchie Estoy no es que cerca A uno, a uno, a uno Lo sé, pero no puedo entrarle aquí Tanquea al Fenix, tanquea al Fenix Hay que alargarse de aquí ya Hemos tirado a los tres Fenix Está perfecto El bombazo para ver la importancia del bombazo ¿Has visto eso, tú? No me lo digas O sea, literalmente Literalmente, tío Dos bombas de esas tiran un Fenix Con full Entonces, haces split dos, tío Se entran, pum A tomar por culo el Fenix Directamente Explota O sea, los piros son muy importantes, tío O sea, a lo largo de la partida Hombre, sí pasan cosas, tío Persephone 3-12 Y, pues, se alarga La verdad Me falta un carri Todo el rato, está muerto Falta un montón de visión Pero, Tommy Muchas gracias, hermano Por ese plan, tío Vale, bueno Ahora el Fenix Va a ser más complicado todavía ¿Claro? No me jodas, cabrón No A ver, tenemos tres Hay un Huis De juego Por todos lados ¿Cómo perdamos esta partida? O sea, es el game O lo que sea No vi que se me acabó la sub Muchas gracias, hermano Nice pose Suits Mata a Jumbarts Buena Vamos aquí a uno, eh Esta gente Buena Le quito Le quito sin un tip Ya estoy Si no le quito suficientes Ahora voy a por él No, me voy a pirar Buena Ya hay dos ahí Ya está Le he pegado duro, eh Hoy tiro el decoy Creo que lo mato Me lo he matado, tío Tira a Aegis, coño Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no hemos ganado? Ah, porque Serken está finiciando Tío Digo, ¿por qué no hemos ganado? Yo pensaba que estaba muerto, cabrón Bueno, mal Vamos Otro resubido Saludito 42 games de partida O sea, 42 minutos de game, tío Como he reventado esta team fight, tú, eh Ya, menos mal Joder El gunfuck ese es un peligro Como te toquen tu equipo, eh Está mal posicionado todo el rato ¿Quién? ¿Has estado obsesionado? Eso la ha movido ya, gente Sí, el gunfuck está obsesionado siempre Joder Obsesionado, no Mal posicionado Ah, mal posicionado, sí Bueno Raro, raro Pero bueno Hasta bien Hasta bien el game GG GG Gracias, Wilhelm Sí,asta